Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, 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 arriba Y una vez más se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la Marta A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve para, se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! Y para vos, vuelve la asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Bueno chicos En voces y en off, DJ Raulito Y en bases y remix, DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada Simplemente Chau, nos vemos, hasta la próxima entrega Chau Chau Alarma El ritmo fatal La bomba Alarma El ritmo fatal Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima Celebra Bellissima ¡Escúchame! ¡Alarma! ¡Escúchame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!